Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Sergio Perovic, el ex esposo de la ex alcaldesa de la ciudad de Santa Cruz, Angélica Sosa, se quitó la vida, la jornada de este día, miércoles o martes más bien, allí en Jujuy, Argentina, donde se encontraba desde hace ya varios meses atrás. Además, Sergio Perovic salió del país tras abrirse en su contra un proceso de investigación por presuntos préstamos irregulares que se habrían gestado desde el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra cuando su esposa, Angélica Sosa, fungía como alcaldesa interina de la ciudad de Santa Cruz. El doctor Jerje Justiniano, abogado de Sergio Perovic y de Angélica Sosa, ha preferido no entrar en detalles respecto a las causas de su muerte. Jerje Justiniano dijo que tiene en su poder ya el certificado de defunción que ha sido emitido por la autoridad respectiva de la República Argentina. Ha dado a conocer que, de acuerdo a los reportes, Sergio Perovic habría fallecido la mañana de este martes. En primer lugar, se ha confirmado a través de un reporte policial. Se me ha enviado el certificado de defunción también extendido por un funcionario público en la Argentina y, lamentablemente, lo que podemos confirmar es que ha sido producto de una profunda depresión que, lamentablemente, en este momento ya no podemos contar. ¿Cuándo fue eso? Lo que tenemos información es que habría sido en horario de la mañana. La policía prácticamente intervino en la mañana. El certificado de defunción también es de horas de la mañana. Por lo tanto, lamentablemente, el arquitecto ya no está. ¿Él estaba solo en su casa? ¿Él se encontraba en la casa donde también habitan sus padres, su madre, en realidad, y en realidad también habitan sus hermanos ahí. ¿Qué ciudad de Argentina? Era en Jujuy, en Salvador de Jujuy, donde, lamentablemente, el hecho sucedió. Los detalles del hecho creo que no vienen al caso. Ya no vale la pena saber qué fue lo que pasó, si se suicidó, no se suicidó, si le dio un infarto, no le dio un infarto. Lo cierto y lo evidente es que en este momento hay cuatro niños, cuatro hijos, que lloran a su padre. Y, lamentablemente, el arquitecto ya no puede contar tampoco con su... Dudo mucho, no lo sé, pero dudo mucho, porque la familia del arquitecto, toda su familia prácticamente es de generaciones, vivía y vive en Jujuy. Por lo tanto, no creo que tenga sentido reparto. En realidad, solamente hay un caso que está abierto en contra del señor Sergio Perovic, que es el caso denominado Prestín. En ese caso, evidentemente, la ley establece que en cuanto una persona fallece, se extingue la acción penal. Por lo tanto, podrá seguir contra otras personas involucradas que hay, pero con relación al arquitecto, ya no va a continuar. Angélica Sosa está solicitando a la justicia boliviana un permiso humanitario para poder viajar a la República Argentina y dar el último adiós a su esposo, a su compañero de vida. Su abogado, el doctor Jorge Rivero, admite que es una solicitud bastante complicada, pero van a tratar de lograr que la justicia otorgue este permiso humanitario a Angélica Sosa, quien fue visitada a la tarde de este día martes por sus hijos en la cárcel de Palma Sola. Angélica Sosa, tras enterarse de la noticia, entró en shock, dice el abogado, razón por la cual fue medicada. Disculpe, ¿cómo se encuentra la arquitecta? Como cualquier ser humano, ¿no? Cuando pasa por un momento de dolor como el que está pasando ella en este momento, ¿no? Me imagino que el estado de depresión y el estado de dolor y de angustia por haber perdido al compañero en su vida. ¿Está medicada ahí? Sí, está medicada porque han estado en un momento de depresión, entonces los médicos del penal la han estado atendiendo. ¿Los hijos? Los hijos hoy se pidió un permiso extraordinario para que puedan entrar a verla a su madre y seguramente estarán ya habiendo los recaudos para poder viajar y estar en las exequias de sus padres, ¿no? ¿Ellos viajaran? Tienen que viajar, cualquier hijo lo haría, ¿no? No, o sea, vamos a pedirle al juez, ¿no? Pero veremos qué sucede. ¿Hay algún mecanismo para abrir esa posibilidad de que ella pueda viajar? Nosotros lo vamos a solicitar porque es una petición de ella, ¿no es? Vamos a solicitarlo y será el juez el que valorará la circunstancia y si es prudente o no. ¿Cuándo van a hacer esa solicitud? Hoy día se ha hecho ya. ¿Ya está hecha y ya Argentina? ¿Ya Argentina? Sí. No se olvide usted que estamos ante un mandamiento de aprehensión en dos procesos. No se puede recurrir ahora a un solo juez, son dos los jueces. Entonces son dos criterios diferentes y distintos, ¿no es? El senador de Creemos, Erick Morón, ha hecho llegar sus condolencias a la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa. El asambleísta dijo que expresa además de sus condolencias su solidaridad para la exautoridad, quien en estos momentos está pasando por un momento difícil. Bueno, sin duda alguna es una tristeza y tenemos que ser solidarios con las personas y con el dolor familiar que puede tener cualquier persona y en este caso una exalcaldesa de nuestro departamento, de nuestra ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Toda nuestra solidaridad, ojalá que le dé Dios, resignación y paz a toda su familia, a su corazón. Una pena también por sus hijas y por toda su familia y obviamente estamos con ella dándole todo nuestro apoyo solidario como persona, como humano y como una exautoridad que tuvo la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Lo humano ante todo? El humano, los solidarios nunca se debe perder, las sillas son transitorias, todos sabemos que las sillas son transitorias, los procesos de investigación todos tienen que investigarse, pero en estos momentos de dolor, de pena y de tristeza, lo único que le deseamos es que haya paz y resignación en su familia. Ha sido ex concejal, ha sido ex alcaldesa, más allá de los juicios de valores o de los procesos de investigaciones que hayan, ocupó un sillón importante en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Habrá que prejuzgar si quienes fueron buenos alcaldes, quienes serán malos alcaldes, eso el tiempo lo dirá, pero en estos momentos de dolor nosotros tenemos que demostrar nuestra solidaridad, nuestra tristeza y que Dios regale paz y resignación en su familia. El concejal por Demócratas, Manuel Saavedra, ha expresado su condolencia por la muerte de Sergio Perovica a la familia de la exalcaldesa Angélica Sosa. El concejal, sin embargo, considera que el caso denominado Prestín, donde el principal investigador era Sergio Perovica, debe continuar siendo investigado. Bueno, aquí hay dos temas. El primero es un tema judicial, hay un proceso en curso, una investigación, que sin duda alguna esto la afecta, la perjudica. Esperemos que se pueda continuar y que se pueda esclarecer este tema, que creo que es lo que los cruceños queremos. Pero también hay un tema humano. Hay una familia que ha perdido un ser querido, un padre, un abuelo, y creo que también eso es lamentable y merece las consideraciones del caso. Por un lado, como les decía, el tema legal, que las investigaciones, aunque con mayor dificultad, se deben continuar hasta esclarecer el hecho. Y por el otro, el tema humano que merece las consideraciones respectivas. ¿El proceso debe continuar? ¿Debería extinguirse? Yo no soy fiscal, no estoy llevando adelante, pero creo que el proceso debería continuar. Es lo que todos los cruceños queremos, que se siga investigando y al final que se esclarezca qué es lo que ha pasado. Tengo entendido que las investigaciones han seguido, lo que sí ha bajado es la cobertura mediática del caso. Pero seguramente más información al respecto de la dinámica de esta investigación se podrá encontrar en el Ministerio Público. El concejal de Comunidad Autonómica, Juan Carlos Meidrano, ha lamentado también la tragedia que está viviendo en estos momentos la familia de la arquitecta Angélica Sosa tras la muerte del señor Sergio Perovic en la República Argentina. Sin embargo, considera que el caso Prestín debe seguir siendo investigado por la Fiscalía y es más, considera que los secretarios que eran parte de la administración municipal durante la gestión de Angélica Sosa deben ser citados a declarar. Nadie espera una tragedia así en la familia. Creemos que su familia debe estar pasando por momentos de dolor. Pero más allá de eso, hay que separar los delitos, ¿no? Creemos que hay muchas personas involucradas. Es muy difícil suponer que una sola persona hizo y manipuló todo este sistema para quitarle al municipio estos fondos. Entonces, la Fiscalía, el Poder Judicial debe continuar con la investigación con aquellos ex secretarios, directores, jefes que hubiesen tenido participación y empezar así una gestión más transparente, ¿no? Ha habido una denuncia prácticamente de que algunos secretarios y jefes han fugado del país, no están presentes y que la Fiscalía en ningún momento lanzó una orden de aprehensión en contra de ellos, mucho menos una alerta migratoria, ¿no? Esto nos hace pensar de que al Poder Judicial no le interesa recuperar los fondos del municipio, mucho menos la investigación, y de que podrían pretender eliminar todas las causas con el fallecimiento de este señor, ¿no? Una vez más, reiteramos, lamentable la situación, pero la investigación debe proseguir y los involucrados tienen que rendir cuentas a la justicia. La persona que estaba siendo sindicada por el hecho haya salido del país sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Y que después, estando allá, recién se informe a las autoridades en Bolivia. De todas formas, más allá de esto, es la Fiscalía quien tomará las decisiones al respecto y que no pase lo mismo con los otros involucrados, que no pase lo mismo con la gente que está fugando. El diputado del MAS, Rolando Cuellar, ha ido mucho más allá de expresar sus condolencias a la familia de la arquitecta Angélica Sosa. Rolando Cuellar está pidiéndole al Ministerio Público conformar una comisión que se constituya en Jujuy, Argentina, para constatar si es cierto o no que el señor Sergio Perovic se quitó la vida la jornada de este martes. Como parte querellante del proceso ITEM Fantasma, pedimos a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz conformar inmediatamente una comisión para viajar al país de la Argentina a Jujuy para la veracidad del cuerpo sin vida del señor Sergio Perovic y verificar con el Ministerio Público y la Policía de la Argentina la veracidad del certificado forense. En un proceso de investigación de corrupción que hay en el municipio de Santa Cruz se tiene que investigar y bajo procedimiento penal se tiene que concluir con la investigación y le pedimos a la Comisión de Fiscales inmediatamente viajar porque los recursos de la denuncia de corrupción se tienen que invertir en salud, educación y en obras para el pueblo cruceño. Entre tanto, la fiscal Yolanda Aguilera, una de las fiscales que está llevando adelante las investigaciones por el denominado caso Prestín, ha dicho que más allá del deceso de la muerte del principal investigado dentro de este caso, el proceso como tal va a seguir su curso, dijo, para tratar de establecer y determinar responsabilidades, pero además para identificar a aquellas personas que pudieron haber cometido los ilícitos que son investigados. Bueno, el proceso está aperturado y todo tiene su trámite, su procedimiento, ¿no? Entonces continuamos con las investigaciones, no tenemos información oficial hasta el momento, entonces nosotros continuamos con el proceso investigativo. A ver, yo le digo, nosotros tenemos un proceso penal abierto con la normativa procesal vigente en Bolivia, entonces tenemos nuestro procedimiento. La información que de extraoficial cualquier persona, abogado o incluso alguna autoridad que no sea oficial y dentro del proceso nosotros no la consideramos hasta no tenerla recabada oficialmente y conforme a nuestro procedimiento penal. Entonces el proceso continúa abierto, seguimos con las investigaciones. El proceso que nosotros conocemos es uno solo, el proceso aperturado en su contra por un presunto delito de legitimación ampliado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Sí se ha enviado la cooperación internacional a efecto de que se lo pueda citar con este proceso, estábamos en ese proceso, para el 30 de este mes era su declaración señafijada. La información que se está manejando es por las redes, en todo caso nosotros veremos de solicitarla oficialmente si es que no nos llega de otra forma. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del desabastecimiento de diésel que persiste en las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro y Potosí. Los transportistas están ya cansados y molestos, tienen que estar horas de horas esperando su turno para poder...